San Andrés Cholula San Andrés Cholula en la actualidad vive una etapa de transformación que sin duda repercute en favor de la modernidad que nos distingue y que nos coloca como uno de los municipios más importantes del Estado y de la República Mexicana. Esto se ha logrado gracias a la coordinación y al trabajo en equipo con los diversos órdenes de gobierno. Sería injusto pasar por alto el apoyo incondicional de los expresidentes que me han precedido. En San Andrés Cholula estamos decididos a hacer de nuestro municipio un lugar lleno de oportunidades en donde la modernidad y la identidad se conjuguen. Ciudadanos de San Andrés Cholula, en cumplimiento a la fracción 51 del artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal acudo ante el Honorable Cabildo para rendir el primer informe de gobierno, los avances y logros del Plan Municipal de Desarrollo. Consciente del deber y la responsabilidad que mi cargo exige, siempre tendré la convicción de cumplirles, apoyado por un cabildo respetuoso, solidario y participativo. En este primer año de labores, realizamos nuestro trabajo en cinco ejes para consolidar un auténtico gobierno de resultados. Administración con perspectiva de género, enfoque social y sentido humano. Desarrollo económico, competitivo e incluyente. Desarrollo humano sustentable, infraestructura y servicios públicos de calidad. Justicia, seguridad y protección civil. Gobierno eficaz, eficiente y transparente. Administración con perspectiva de género, enfoque social y sentido humano. Considero el centro de este gobierno ese ser humano. Por lo tanto, en este año de actividades, brindamos apoyo a los grupos vulnerables. Como gobierno, nos propusimos acercarnos a los sanandreseños que se encuentran más allá de nuestras fronteras. Por eso, creamos la Dirección de Migración, que entre sus principales objetivos, tiene de apoyar a nuestros migrantes, trasladándolos desde el aeropuerto de la Ciudad de México o desde la ciudad fronteriza en que se encuentren, y regresarlos a su lugar de origen. También apoyamos a las familias de nuestros hermanos, que lamentablemente pierden la vida en aquellas latitudes, transportando sus restos a este lugar de forma gratuita. Reconocemos de manera sobresaliente el papel que juega la mujer. A todas las mujeres, mi más sincero reconocimiento, destacando desde luego la noble y loable labor de la señora Martel Calonso de Moreno Valle, quien ha sido inspiración y ejemplo de las mujeres poblanas para contribuir a la transformación de pueblo. ¡Gracias!